A ver tenemos a Tincho eligiendo este que era para hay que hay que diseño muy bien parece que está muy bien muy bien la raba y la coloca donde debe ir muy bien muy bien y 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